Con humildad y mucho amor, Rex Cruz y Gaspar Cruz son cruces de oro Que difícil se me hace olvidarte, que difícil es arrancarte entre el corazón Si tanto nos juramos, amor eterno, y ahora tú te marchas con otro amor Ay, qué dolor, dejaste en mí, ay, qué dolor, me quiero morir Ay, qué dolor, dejaste en mí, ay, qué dolor, me quiero morir Me refugiaré en el licor, tal vez así pueda olvidarme de ti Me refugiaré en el licor, tal vez así pueda olvidarme de ti Tal vez así pueda olvidarme de ti Que difícil se me hace arrancarte del corazón Si tanto yo creía en tu amor Este es tu sentimiento, Gaspar Cruz Que difícil se me hace olvidarte, que difícil es arrancarte entre el corazón Si tanto nos juramos, amor eterno, y ahora tú te marchas con otro amor Ay, qué dolor, dejaste en mí, ay, qué dolor, me quiero morir Ay, qué dolor, me quiero morir Víctor Chocan Acosta, sonido, Noro Music Me refugiaré en el licor, tal vez así pueda olvidarme de ti Me refugiaré en el licor, tal vez así pueda olvidarme de ti Tal vez así pueda olvidarme de ti ¡Empiura! ¡Yumans Estudio! ¡Empiura! 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 Gracias.